Estoy chato de la cuarentena. Podríamos tomarnos unas piscolitas. Las botillerías están cerradas. Si pudiera elegir, ¿qué me tomaría? ¿Algo para la sed? ¿Para el frío? ¿O algo piola? ¡Tengo una buena idea! ¡Ey! ¿A dónde vas? Voy a buscar un clandestino. ¿Cómo tan borracha? ¡Espera! ¡Te van a sacar un parte! Tranquilos, lo hago como piñera. Ojalá traiga cigarros. Parece que hay personas adentro. Hay una cabra sapeando en la ventana. Anda a ver qué quieres, aníñita. ¿Qué haces aquí en toque de queda? Hola, tío. ¿Tiene alguna promo de pisco con bebida? Solo nos queda con blanca. ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!